Yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrita si suspiro y se quedan si los miro resoplando con temor Si fea soy, pongámosle, que de eso ya yo me enteré Más la fealtad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió Y no dirán que me creí porque no de esa siempre fui Yo soy así